Distingue rápidamente. ¿Tú estás convencido de eso? Prácticamente convencido. Vamos a hacer un experimento. ¿Otro experimento? Otro experimento. Joder, Jordi, los experimentos con la gaseosa y en casa, ¿sabes? ¿Tú aseguras que eres capaz de distinguir una tapa hecha por un chino de una tapa hecha por un español? Sí. ¿Sí? Sí. Vamos a comprobarlo. ¡Qué bonito es tu barrio, Jordi! ¿A dónde vamos? ¿Dónde me llevas hoy, Jordi? Carlos. Dime. ¿A dónde? Vamos. ¿Ves estos dos bares? Sí. El bar Cataluña está regentado por españoles. Sí. Y el bar, el otro, está regentado por chinos y también hacen tapas. Yo te propongo el reto de que tú intentes identificar qué tapas son las fabricadas por españoles y qué tapas son las fabricadas por los chinos. Fácil. Fácil. Fácil, hombre. Siéntate, Ana. Gracias. ¿Ves algo, Carlos? No, no. No, no. Qué cabrón. Voy trayendo las tapas. Venga, va. ¿Vale? Solo ante las tapas. Unas patatas bravas, pincho por uno y chocos. De acuerdo. Vale, vale. Vamos con la primera prueba. Venga, hombre, que vaya bien. Dos platos. Vale. Uno con bravas chinas. Sí. Y otro con bravas españolas. Y otro con bravas españolas. Empieza el reto de Carlos. Esta es la primera. Y vamos con la segunda patata brava también de una nacionalidad concreta. De otra. De otra. Para Carlos Navarro, el yoyas, la primera patata era... China. Y la segunda... Española. Perfecto. Uno cero. Lo has adivinado. Muy bien. Iba a dar la mano, pero claro, que no me bese. Te puedo explicar por qué. Es porque unas están cortadas más pequeñitas, las otras tienen más sal y el aceite está más usado. Lo cual quiere decir que son españolas porque aprovechamos más el aceite. Carlos, ¿qué más traigo la cervecita o qué, Yoni? No. Vaya. Vamos de tapas todavía. Hostia, qué bien huele, tú. ¿Te los doy yo? Sí, por favor. Acabaremos antes. ¿Qué quieres primero, el español o el chino? Hombre, eso te lo digo. No te lo voy a decir. Me cago en la leche, Jordi, y ya me quitaré la venda. Y una cañita bien tirada. A ver si compras más tabaco. Mira lo que tienen por allá. Ver con qué... No hace falta ni que pruebe el otro. Este es chino. ¿Este qué era, entonces, el que has probado? Este es chino, directamente. Son muchas tapas, Jordi, lo que me he tomado. ¿Tú qué te crees que tengo los codos planos? Pues no. Esto son muchas horas de barra, Jordi. Sigo hablando, que me quema un poco y prefiero que abra esto ahora. Vale. Tengo una cervecita, por favor, Jordi, a la próxima. Qué listo eres. Hombre, ya te lo digo yo, Jordi. Qué listo eres y qué tonto a la vez. Yo creo que es la vez que más retratados quedan televisión. O sea, ha probado, en plan, sobrao, esto es chino, esto es chino. Era española. Hago una dita, bro. Era española. Boquerón. Es la primera yoya que me das en el programa, ¿eh? Hombre, y que no se repite, ¿eh? Que no se repita. Que no se repita. Que no se repita. La has cagao. A ver, dame la otra, a ver. Digo lo mismo. Bueno, pues la has cagao. Tenemos mucho público, además, viéndonos. ¿Ha acertado o la ha cagao? La ha cagao. Es que los chinos con el pescadito son muy apañados, ¿sabes? Tercera prueba. Venga, va, Jordi. La prueba del desempate. Vale, venga. ¿Vale? Vale, tenme una cervecita, por favor, Jordi. ¿Una cervecita? ¿Algo más, quiero, señor? No más que nada, pero qué cabrón. Hostia, Carlos. Hombre, Jordi, ¿cuánto has tardado? ¿Te acuerdas del anuncio del helicóptero de Tulipán? Sí, con las mamás. Y salía un montón de gente alrededor. Pues tenemos un montón de público pendiente de que el señorito pruebe las tapas y adivine cuáles son chinas y cuáles son españolas. Venga, va. ¿Ven ustedes la bandera que tiene el pincho? Estos primeros son chinos, Jordi. Pero si no has probado los otros todavía. Ya te lo digo, son chinos. Vamos con los otros. Dame uno y pequeñito. ¿Pequeñito lo quieres? Sí. ¿Qué cojones es esto, Jordi? Esto es el mismo que me has dado antes. Este es mal in hispanish, tío. El primer pincho que has probado era... Chino. Y el segundo pincho era... Mal in hispanish. ¡Un aplauso para Carlos! Gracias. ¿Quieren probar? ¿Quieren degustar? Hombre, por favor. Acérquense, poco a poco, por favor. Poco a poco. ¿Cómo lo ves, Jordi? ¡Qué paladar! ¡Qué paladar! Están compartiendo palillos. Eso es bueno, hay que compartirlo todo.